¿Qué tal amigos? Les habla Luis de su canal Locktoys. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvimos un par de días ausentes, así es amigos, nos alcanzó el condenado bicho que anda ahí en la calle. Pero ya estamos mejor al día de hoy, a fechas de este video. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de compartirles justamente esta reseña que ya tenía pendiente, justo de Goku Super Saiyajin 4 sin rostro. Ahorita se los voy a mostrar. Desafortunadamente traemos algunos detallitos, unos más graves que otros. Bueno, más o menos, ahorita se los voy a compartir. Logramos conseguir dos opciones, pero en las dos opciones tenemos algunos detalles que se los voy a compartir en este video. Así que no te me despegues. Y también vamos a tener la oportunidad de compararlo justamente con sus versiones que ya tienen tiempo que salieron, que también son muy buenas y vamos a compartirles la versión de Dragon Star y la versión de Figurize Standard. Vamos a ver a qué tal se miran juntos. Acompáñenme en este video, así que sin más amigos, antes de iniciar este video, como siempre invitarlos a nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, donde regularmente subimos cosas que no es aquí, pero si ves ahí. Si ya te suscribiste al canal, como siempre un fuerte agradecimiento. Cada vez somos más en esta comunidad de Locktoys. Así que acompáñenme a ver este video y ¡vamos a arrancar! Listo, vamos a empezar hablando justo de cómo las conseguimos. Estas las conseguimos con distribuidores oficiales de DAM aquí en mi país, México. Este lo conseguimos en la tienda de Akibara Express. Sin embargo, miren, como les mencionaba, traemos ahí algunos detallitos. Este nos llegó súper apachurrado de este lado. Y bueno, incluso aquí con un pedacito ahí rotos, pero se puede apreciar. Cuando les ocurran este tipo de cosas, traten de negociar con el vendedor. En esta ocasión, aunque yo lo reporté, desafortunadamente no recibí respuesta. Y como me enfermé, pues no tenía energías para pelear. Sin embargo, la pieza en sí, pues viene, digamos, bien. Porque incluso no sé si pueden apreciar. A ver, déjenme ver si le hago un close-up aquí rapidísimo. Justo el tema de la cara está como un poquito mal puesta. Pero esto ya es del empaquetado como tal, ya de origen, ya de la fábrica como tal. El resto, pues sí, obviamente me pasó ya en el empaquetado o en el envío ya particular aquí en mi país, México. Pero yo les recomiendo que traten de sí negociar con el vendedor. En mi caso, como les digo, pues no tenía energía. Ya pasó un poco de tiempo, entonces no la decidimos quedar. Y bueno, del otro lado, esta la conseguimos con la tienda de Freaky Shop. Y miren, también traía algún detallito. La caja viene muy bien. La verdad es que en sí la caja no tiene ningún problema. Pero miren, ahí viene bailando el rostro. Por eso les decía el Goku sin rostro. Y vamos a destapar esta porque a mí la que me preocupa de momento justamente es esta pieza. Por justamente que no esté rayado ese rostro que anda ahí rebotando por todos lados. Y pues esperemos que no nos vaya a salir mal la piececita, ¿no? Vamos a destapar esta y vamos a ir jugando con las diferentes piececitas. Bien amigos, empezamos a revisar la caja. Como pueden apreciar en la parte de atrás, muy característico de SH Figuarts. Las poses que podemos llegar a tener con estas piecitas son muy buenas. Obviamente porque la pieza en sí tiene muy buenos puntos de articulación. Eso se agradece y por eso estas piecitas son algo cariñosas. Y tienen bastante detalle, ¿no? Aquí podemos ver que incluso te vamos a traer un efecto de poder. Por fin, banda, y por fin. Qué bueno que te dignas en agregar justamente este tipo de aditamentos. De un costado pues tenemos justamente más serigrafía de la propia de la pieza. No es nada de la caricatura. A diferencia de, como les menciono, The Dragon Star. Que a mí me gusta mucho esta parte. Obviamente es muchísimo mejor esto que esto. Pero bueno, de todas maneras se ve bastante agradable, ¿no? Y por el frente pues tenemos aquí una pose muy característica de Goku con su Kamehameha. Versión Saiyajin 4. De las cosas que Dragon Ball GT dejó buenas es esta transformación que está verdaderamente imponente. Y que te recuerda justamente a los orígenes que Dragon Ball super está olvidando. Que es justamente la versión Chang'o. Esta combinación entre Chang'o y Humano a mí me gustó muchísimo. Por eso lo recuerdo con mucho cariño. Y hoy tenemos la oportunidad de ver esta piececita. Por abajo pues también tenemos ahí un par de serigrafías. Pero también propias de la figura en sí. Vamos a pasar a destaparlo rapidísimo. Y le vamos a hacer ahorita en un momento el close up. Yo las destapo por acá para no lastimar el blister de este lado. Así que vamos a pasar a abrirla. Aquí con cuidadito. Les digo que yo después con agüita caliente le quito las rebabas justamente del Durex. Y vamos... Ay, voy a romper la caja. Por mi ansia de abrirlo. Y bueno, vamos a empezar justamente a ver el manualito, ¿no? Este manualito que digo no es gran cosa. Justamente te habla de los pares de manos que traemos aquí. Un poquito de cómo quitar el tema del rostro. Quitar el copete. Luego podemos cambiar el rostro. Y un poquito el tema de cómo poner la cola. Fuera de eso, también traemos justamente cómo posarlo con el Kamehameha. Pareciera que... O no pareciera más bien. Sí traemos ahí un pin que ahorita vamos a revisarlo. Para poder sostener justamente ese Kamehameha. Vamos a pasar a abrir la piececita en sí. Porque les digo que me urge ver ese rostro que anda ahí. Volando para todos lados. Déjenme le hago un close up. Rapidísimo. Entonces, bueno, ahorita le hacemos el close up ya general a todas las piecitas, ¿no? Este es el rostro que quería... Más bien que quiero ver. A ver si no viene malo. No, miren. Afortunadamente no viene ni rayado ni nada. Solamente el tema que mal empaquetado que por ahí anduvo rebotando para todos lados, ¿no? Vamos a ir sacando ahorita la pieza para revisar cada uno de estos aditamentos. Pero miren, de manera general tenemos un montón de cambio de manos. Eso está padre. Qué bueno que lo agregaron. Cuatro rostros incluyendo el que se nos cayó por aquí. Y bueno, vamos a sacar las piececitas. Bueno, no sacarlas. Vamos a hacerle close up a las piezas. Bien, vamos a empezar con este close up. Como pueden apreciar, los rostros tienen bastante detalle. Tienen justamente muy marcada la expresión de batalla. Aquí resaltando un poquito con más marca justamente del rostro cuando hace la mueca del enojo. Vamos a sacar ahorita primeramente a Goku porque les digo que quiero poner la cara. A ver por qué se le salió. ¿Qué está tan difícil de poner o qué? Miren, vamos a sobreponerlo. No, miren, de hecho pareciera que ni siquiera lo intentaron poner correctamente. No sé por qué se zafó tan fácilmente. O bueno, no sé si les había pasado. Esta es la primera vez que me toca a mí. Déjame tu comentario. Tener como esa parte que venía muy suelta las piezas. Miren, ahí ya se ve mucho mejor. El cuello pues sí viene movido. Yo creo que la mera zarandeada que se le dio en todo el trayecto de los viajes pues sí hizo que se moviera mucho. El cuello no está bien acomodado. Ahí está. Ya está mucho mejor. Ahí ya se ve mejor. O se veía un poquito ahí el hueco. Pero miren, podemos tener justamente mucha articulación. Esta articulación de mariposa que cada vez lo agregan más en diferentes figuras. No solamente de ese H-Figure Art, ayuda mucho a tener este movimiento. El color justamente del pelaje me gustó mucho. Está muy brillante, digamos. Resalta mucho en la figura. Me gustó mucho. Los movimientos o las articulaciones en general pues se sienten bien. He escuchado que por ahí del tema de las piernas es donde salió un poquito mal esta figura. Sí está muy rígido. Aquí podemos apreciar. Pero bueno, hasta el momento nada malo. Vamos a ver que no se vaya a romper. Ahí tenemos el movimiento de las piernas. Pues no, pareciera que todo bien con esta figurita. Así que qué bueno, qué bueno que esta sí me salió completamente bien. Sí se le despega mucho el tema del copete. Miren, ahí se ve. No sé qué le pasa. Bueno, pero ahí ya más o menos se ve bien. Entonces en cuestión de articulaciones en general pues SH Figuars como siempre no defrauda. Está bastante agradable. El tema de la cabellera pues está impresionante. Me ha gustado. De manera general vamos bastante, bastante bien. La parte de la cabellera tenemos este un poquito con movimiento. Este chonguito por aquí atrás. Este otro también. Bien, entonces vamos a tener cuidado que no se nos vaya a caer con tanto movimiento. En cuestión de los aditamentos, como les menciono, pues traemos cambios de rostro bastante bien marcados. La parte de las manos, como pueden apreciar, tenemos bastantes opciones. Y la verdad es que están muy bien hechecitas. A ver, déjenme buscar. La mano que va a tener como ese huequito para poder. Aquí estén, miren, justamente. Esta mano es para poder jugar con ese Kamehameha o tenerlo más bien posado, digámoslo así. Y miren, vamos a sacar la bolita nada más para ir jugando con ella. Y este va por aquí, miren. Ahí está. Ahora vamos a poner, armar el resto de la figurilla. Perdón, del efecto de poder del Kamehameha, que está bastante agradable. Y por último, pues tenemos justamente el tema de la cola. Que, híjole, estos sí, luego son muy delanqueaditos. Hay que tener mucho cuidado. Si tienen oportunidad de calentar las piezas, me refiero a con agua caliente o con algún secador para el cabello, es lo más recomendable. Yo voy a tratar de hacer el ejercicio así nada más. Y bueno, ahí quedó. Bastante bien la cola, no hay ningún problema ahí, desde mi perspectiva. Así que también traemos ahí articulación de colilla, ¿no? Entonces, pues en general se ve bastante bien la pieza. Vamos a traer ahorita ya una de las piecitas que tenemos aquí en el canal para poder irlos comparando y ver qué tal se miran. Bien, ya trajimos estas piecitas. Como les mencionaba, aquí tenemos justamente del lado izquierdo de su pantalla a esta versión de Dragon Star, que a mí me gustó, de las primeras al menos en esta escala que llegué a tener aquí en el canal. Pero miren, la tonalidad de la piel es muy blanca. Cuando sí, efectivamente, en Dragon Ball GT vimos a un Goku un poquito más moreno con esta transformación. Y este sí, pues obviamente está mucho más ad hoc. Y esta otra versión que es de Figuraris Standard, que yo se las recomiendo por si quieren o tienen como ese hobby de armado. Este armarlo pieza a pieza es muy divertido. Y lo mejor es que como son model kits, las puedes pintar, decorar de otras formas. Yo he preferido no pintarlas porque la versión así me ha gustado. Y también cuenta con mucha articulación. De hecho, tiene mucho más articulación que la Dragon Star. Por lo cual yo les recomiendo la que puedan conseguir. Es muy bueno. Aunque esta sí es una escala un poquito más alta, como pueden apreciar ahí. Está un poquito más alta. Ahorita las vamos a posar para que las puedan ver en su máximo esplendor. Pero de momento este Goku, como pueden apreciar, el tono es muy diferente entre los tres. Pues me gusta, sí, aunque está un poquito brilloso. Yo creo que me hubiese gustado más un tono un poquito más opaco como este. Pero bueno, al final no podemos tener todo en una sola figura, ni modo. En esta ocasión pues yo me voy a quedar con las tres opciones. Vamos a posarlos para ver qué tal se miran. Listo, aquí ya los tenemos posados. Como pueden apreciar, el Figuraris Standard es muchísimo más alto. Está muy cañona la diferencia con los otros. Dos, no quería dejar desapercibido un repaso que en el Figuraris Standard también traemos un cambio de rostro de batalla. Un par de manos intercambiables, ¿no? Que a diferencia de la estrella del día de hoy de SH Figure Arts, pues traemos muchísimo más cambio de manos. Pero miren, traemos este Kamehameha, un pequeño. Y también otro efecto de poder que esto se agradece, ¿no? En cuestión también de peso, pues este es muy ligero porque es puro plástico hueco. En el armado pues se va viendo un poquito que las piezas son huecas. Pero esa es una muy buena opción por si también te gustaría comprarla, conseguirla y decorarla. Esa es una excelente opción, ¿no? Por en medio pues traemos justamente a nuestro estrella del día de hoy. Qué posado, se ve perfecto, se ve increíble con esa expresión. Ahorita lo voy a comparar con otros Gokus porque siento que está un poquito chaparrito. Ahorita lo revisamos en general. Y bueno, por último también a nuestro compañero de Dragon Star que pueden ver que es una muy buena opción. Y también traemos un par de manos intercambiables que también se agradece. Aunque son bastante poquitas, son solo aquí tres manitas, ¿no? Que podemos jugar con esta posabilidad. Como pueden apreciar, cualquier opción es buena dependiendo de nuestra economía. Si puedes tener los tres, adelante. Si no, miren, les dejo estas opciones por si andan buscando alguna de ellas. Entonces tenemos estas opciones que están bastante, bastante agradables. Y bueno, podemos estar combinándolo justamente con los poderes de cada uno de ellos. Voy a traer, como les digo, a algunos Gokus en otras fases porque sí siento que está un poquito chaparrito este SH Figure Arts. No te me despegues, vamos a traer esos Gokus. Por último, compartirles esta comparativa con otros Gokus que tenemos aquí en el canal. Mi apreciación era incorrecta. Sí está bastante bien en altura, como pueden apreciar aquí con el Goku criado en la tierra en su pantalla del lado derecho. Incluso está mucho más alto, como pueden apreciar. La musculatura del personaje me ha gustado, como pueden ver de su lado izquierdo. Tenemos un Goku ahí encuerado o semi-encuerado y la musculatura pues sí es bastante diferente. Es muchísimo mayor justamente en la versión que traemos el día de hoy de Goku Super Saiyan 4. Estoy contento con la versión. Me ha gustado de manera general. Yo les comparto este video por si andan buscando algo similar, por si todavía no la han conseguido. Si ya la conseguiste, compárteme tus opiniones aquí en la caja de comentarios. Yo me voy a quedar a hacer algunas poses que seguramente no vas a ver aquí, pero sí vas a ver en Instagram y Facebook, donde subimos cosas que vas aquí. Te invitamos a suscribirte por si no lo has hecho. Y si ya te suscribiste, como siempre, te mando un fuerte agradecimiento. Mis estimados, cuídense mucho. Síganse cuidando mucho. No bajen la guardia. Ese bicho ahí en la calle está horriblemente fuerte. Cuídense. Espero que estén bien ustedes y sus familias. Les mando un fuerte abrazo virtual, como siempre. Les habló su amigo Luis. Quédense a ver las basecitas giratorias en esta cámara borracha que tenemos aquí en el canal. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.